Semifinales de un Mundial nunca jamás Compañero de Cristiano por ejemplo Que se acaba de ir desde el campo Triste Casi casi llorando porque ya se da cuenta Que bueno, que este es el último Mundial Que posiblemente ya vaya a jugar Con su ojo a esa imagen que nos ha dejado Bueno, la cantidad de cosas que puede dejar un Mundial Esa imagen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!